La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del barrio aturdiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie Salimos las noches, sonando los coches La mente encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Son las 6 a.m. en el party Tiago Trenos tiene Mari Prendo ese necesari Talento de barrio, me siento el daddy Vamos por la boca de safari Ya que sabemos que solo vas al barrio por capi Mami, yo tengo al barrio Ready para darle Yo le traje reggaeton, ya el de antes A los viejos acuerdos, baby, como tengo calde Siento Román Riquelme la boca, viene a buscarme, pa'y Te reúno, dímelo Salimos de noche, sonando los coches La moto encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendían alcohol Ahora están me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Me hace sentir tú pa' Shakur, baby Tú pa'l Shakuzzi El jazz diferente no le gustó por mi music Vamos pa' la clandest, tú tranquila No te va a pasar ninguna, si andas con los quilas Ando con el TRU Terremoto paso Q Te reúno a los mejores jugadores del club Big One, Tattoo, Dorao y Azul Se escaparon estos fucking animales del sur Y paso haters que la agitan Lo canso como TV, haciendo la gallinita Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas Cupe señorita, si usted quiere Salimos de noche, sonando los coches La moto encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no tendían alcohol Ahora estamos fresa en alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Antes no tendían alcohol Ahora estamos fresa en alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Este party no termina na-na En la casa esta Argentina, mamá Es el god día con el treno, pa' y Es la que hay Supongo que solo es parte de amar Y si fuera por mi Noche, rompí tu escote Y aunque no importe Yo no me olvidé No te olvidé Yo no me olvidé Yo no me olvido de esa noche de hotel Lo de hace años parece que fue ayer Ahora vivo drogado a mano poder Y no sé ni qué hacer Pa' volver a verte